Don Matías Pero él con mucha vista intenta enseñar jugando Y ha logrado de nosotros que le estemos respetando Le admiramos, le queremos, somos toda su familia Y aunque no le merecemos, Don Matías Don Matías Don Matías Don Matías Querido profesor Don Matías Sabemos que lucha mucho por nosotros cada día Si algún niño se lo pide, que repita la lección La dirá desde el principio, con la mayor ilusión Le admiramos, le queremos, somos toda su familia Y aunque no le merecemos Don Matías 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 Don Matías